La Aerolínea Española Iberia se encuentra nuevamente en huelga. Canceló 110 vuelos para protestar contra la creación de la filial de bajo coste Iberia Express. Es la novena jornada para los pilotos y la segunda para el personal de tierra y tripulación de cabina. Siete vuelos a Latinoamérica se verán afectados, específicamente la ruta a Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México y Sao Paulo. Iberia ejecutará otras tres jornadas de huelga los días 20, 24 y 29 de febrero.